Es la primera gran movilización convocada por la Federación de Asociaciones Vecinales. En varios puntos de nuestra ciudad, frente a los centros de salud, estas fueron las movilizaciones que se celebraron. Todos con el mismo mensaje, mejora en la calidad que reciben en atención primaria, más personal y consultas presenciales en algunos lugares, también peticiones muy concretas. En Altamira, por ejemplo, solicitaban pediatra para que pueda atender a los más pequeños. No podemos tener un barrio como la Viaba, que se han quedado sin dispensario los dos días que tenían a la semana, y tener que venir hasta el ambulatorio de Basurto a hacerse una prueba de cintrón, a vacunarse, a una cura. No podemos tener a un barrio como Altamira, Arestizabala, sin pediatra, que estamos dejando morir la sanidad en los barrios pequeños. En lugar de mantener o mejorar los servicios que teníamos, los estamos perdiendo. Hay que ocuparse más de la atención primaria, de la medicina preventiva, para necesitar menos la medicina curativa. No hay voluntad por parte de los gestores de escucharnos. Enviamos correos, pedimos una reunión, con el fin de que se nos escuche y escuchar. Y la respuesta es el silencio. ¿A qué se debe esta actitud? Desde nuestro punto de vista, la falta de interés, de dejadez, de pensar en el ciudadano, a la incapacidad de gestionar, es una pena. La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao ha vuelto a salir a las calles para denunciar la situación que la ciudadanía y las plantillas educativas, sanitaria, están sufriendo por una serie de recortes y cambios en protocolos que muestran poca previsión por parte de las instituciones, cuyas contradicciones en la toma de medidas están haciendo mella en la ciudadanía. Desde el Colegio de Médicos de Vizcaya dicen que esto se veía venir, que es la muerte anunciada de la atención primaria y denuncia la situación. Seguiremos atentos y apostando por una sanidad pública presencial y de calidad. Animamos a participar este domingo en la manifestación que han convocado los sindicatos a las 12 desde el Sagrado Corazón. Hay más movilizaciones, como han escuchado previstas, también...